La isla antillana vuelve a ser noticia en materia de salud. Al cierre estadístico de 2020, el Ministerio de Salud Pública refiere como datos preliminares, nacieron 105.030 niños, 4.686 menos que el año anterior y la nación registró una tasa de mortalidad infantil de 4,9 por cada mil nacidos vivos con 36 decesos menos que el año anterior. En un periodo asignado por el asedio de una pandemia mortal de igual forma, la nación caribeña reporta mejores resultados en varios indicadores respecto a 2019. En el 2020, Cuba reporta la tasa más baja de mortalidad por malformaciones congénitas de la historia, con 0.7 por mil nacidos vivos y se redujo la tasa de mortalidad en menores de cinco años. También disminuye la tasa de mortalidad escolar y la supervivencia en los servicios de neonatología del país se incrementa. A pesar de la situación epidemiológica del país y del mundo, Cuba cierra el año sin reportar muertes maternas ni de infantes por COVID-19. Durante el enfrentamiento a la pandemia, los protocolos sanitarios incluyeron desde el primer momento la atención a las embarazadas, puérperas y los pacientes pediátricos de una manera diferenciada y se garantizaron los servicios esenciales para no retroceder en los logros del programa de atención materno infantil. Desde marzo hasta la fecha se atendieron como pacientes confirmados de la COVID-19 un total de 95 gestantes y 17 puérperas, todas con una evolución clínica favorable. De igual forma, se diagnosticaron 1.279 pacientes en edad pediátrica. Como cada año, el programa de atención materno infantil continuará entre las prioridades del Sistema Nacional de Salud y se seguirán fortaleciendo las acciones que garanticen resultados superiores, que se traducen en una mejor salud perinatal y en bebés saludables, un hecho que ratifica esta importante conquista de la Revolución Cubana. Johanna Cervera, Cuba Visión Internacional